Bienvenidos todos a esta exposición de trabajo de Randa, que como veis, este año la hemos integrado dentro de nuestra tercera jornada de Traburillos, que se van a celebrar el próximo domingo día. El motivo de esta exposición es demostrar los trabajos realizados de los distintos talleres que tenemos en esta población. Talleres que se dedican a enseñar y a seguir la tradición de esta artesanía local. Dichos talleres pertenecen a la Asociación de Mujeres, a la Escuela de Adultos de la Illa y al taller de María Dolores. Como veis, durante toda la semana vamos a tener esta fe de poder concentrar la gran cantidad y diversidad de trabajos y a la vez admirar la belleza y la curiosidad de nuestros momentos. Como avance, os digo que podéis encontrar desde las clásicas puntillas de juegos de cama o de materialías, hasta zapatitos de bebé, bajando por cuadros, bolseras, abanicos. Y de esa forma nuestras banderas se han adaptado a las nuevas tendencias y nos han demostrado que es un arte cuyo único límite es la imaginación. Desde el avistamiento de esta profesoría estamos promoviendo este tipo de actos para apoyar esta tradición de la que activamente en Noventa fue pionera. Como muy bien explica nuestro cronista oficial, Pau Herrero, en su artículo de Betania de 1991, titulado Noventa, Capital de la Grana. En el cual podemos encontrar en la página 8 del dictado artículo en un documento de Carmen Tabarro que nos lleva al año 1780 y en el que nos dice que ya se hacía comercio por parte de nuestra población con otras comunidades como la andaluza y la castellano-banchera. Así como en su página quinta dice que en el año 1860 se generó en la habitante una magna exposición por toda clase de productos elaborados en la provincia y que Noventa concurrió a la acontecimiento presentando una variada gama de artículos entre los que figuraba un precioso monstruario de sus acreditadas plantas. Por todo ello, desde este equipo de gobierno estamos apostando por el cuidado de nuestras tradiciones y dejar este legado personal a las siguientes generaciones. Nada más, esperamos que disfrutéis de esta exposición que estará abierta toda la semana y que concluirá con la clausura el domingo a las 2 del mediodía, el domingo 26. Yo nada más, esperamos que disfrutéis y desde aquí invitaros a todos a que durante toda la semana la podáis admirar y contemplar e invitarlos ya que estamos aquí a nuestro próximo domingo que es la concentración. Y os tengo que decir que hoy hemos cerrado la inscripción y que teníamos una previsión de 250 personas y que a estos momentos son 359 participantes. Así que sin nada más, muchas gracias y quedáis invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.